¡Fiesta! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. ¡Des! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Ven! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Hola, hola. 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 ¿Qué? Hola. Hola. Hola, hola, hola. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Oh, oh! ¡Ah! Mmm. Winky winky. Pipsy. Huh? Lala. Wow. Shh. Mimmi. Oh, Lala. Oh. 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 Hola, 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 hola. Es nuestro cumpleaños. Somos gemelos. Fiesta, fiesta. Hay globos. Bailamos. Sí, ay. Me gustan las fiestas. ¡Qué chuli! Jugamos. ¿Listos? Ya, venga. Corre, corre. Arriba, arriba, sí. ¡Sí! ¿Qué hora es, señor lobo? Son las seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Qué hora es, señor lobo? ¡Hora de cenar! ¡Venga, corre! Hay comida. ¡Qué rico! ¡Miam! ¡Bien! Tenemos una tarta. Pedid un deseo los dos. ¡Bien! 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 Hay regalos para todos. Un monopatín con serpientes. Yo tengo un gusano. ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Es nuestro cumpleaños. ¡Bien! 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 ¡Somos gemelos! ¡Tartas! Tenemos una tarta. Me dices un deseo los dos Me gustan las fiestas ¡Adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, los Teletubbies celebraron una fiesta ¡Fiesta! 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 ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Ole de la fiesta de los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Fiesta de Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Fiesta! Los Teletubbies celebraban una fiesta Dada, Ambipambi, Ba y Pink ¡Baba, ba, ba, ba! ¡Teletubbies! ¡Amarillo! ¡Gala! Todos los Teletubbies iban a la fiesta ¡Bien! ¡Bien! ¡Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Galas jugar con Teletubbies! ¡Galas, teletubbies! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Hola, Teletubbies! Dada, Ambipambi, Ba y Pink adoran las fiestas ¡Hola, Teletubbies! ¡Hola, Teletubbies! ¡Hola, Teletubbies! Un pan de fiesta. ¡Fiesta! 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 Los Teletubbies ponen a los Tilditubbies muy contentos. ¡Muy contentos! Los Teletubbies adoran la fiesta de los Tilditubbies. ¡Fiesta de los Tilditubbies! ¡Fiesta de los Tilditubbies! Y los Teletubbies adoran a los Tilditubbies. Pero la fiesta ha terminado. ¡Fiesta terminada! ¡Fiesta terminada! ¡Adiós! 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 Dada, Ambipambi, Ba y Ping. ¡Adiós! ¡Adiós, Tilditubbies! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Inglo! Hasta la próxima fiesta. ¡Adiós! ¡Adiós, sufrimos! ¡Hasta la próxima fiesta! ¡Hasta la próxima fiesta! ¡Es la hora de la fiesta de los Teletubbies! ¡La fiesta de los Teletubbies! ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta ¡Bien, bien, bien! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Los Teletubbies adoran las fiestas. Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Boo! ¡Boo! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Hola!